¡Adiós! Contra las detenciones que mantiene como rehena Reina Varás Contra las formas que en la barra con el bajo flore Las adolescentes son asediadas y desaparecidas durante el día Me movilizo hoy por todas las travestis y todas las lesbianas Todas las mujeres obsesionadas, violadas, golpeadas por una violencia maravillosa El feminismo nos necesita a nosotras en lucha, actividad Con corazón, fuerza, con racionalidad y con sentimientos Todas las que podamos soportar Nos queremos vivas, nos queremos muertas Y arriba, adelante Primer Paranacional de Mujeres Quito, Carabanzia, respondemos todas Paramos tomando la iniciativa Mostrando capacidad de reacción frente a una guerra contra las mujeres Que se engrime día a día Nos movilizamos y nos autodependemos Cuando tocan a una, respondemos todas ¡Viva!